Una situación media problemática por la cantidad de basura que realmente es como que da vergüenza ya vivir porque no es un tema de hace pocos años es un tema de un terreno que hace más de 30 años que yo vivo acá y siempre estuvo en las mismas condiciones los vecinos lo utilizan como basura al cómodo porque cruzan la vereda y tiran la basura ahí sumado a que hay autos abandonados, que hay animales que hay un montón de basura que afea Bueno, nosotros ahora los vecinos, la gran mayoría hoy hablo yo, pero hay varios vecinos que vamos a hacer una nota y la vamos a presentar en mesa de entrada en la municipalidad para ver qué respuesta tenemos porque sabemos que es un terreno privado en lo cual los vecinos son los que aprovechan ese terreno También, bueno, no hay pasadizos hay un taller en la esquina que a veces molesta porque deja los autos en la vereda los vecinos no podemos circular cuando hay barro, cuando llueve la poca vereda que hay está ocupada por los autos abandonados que dejan estos vecinos Así que, bueno, es un problema que venimos de años y, bueno, queremos ver qué solución nos dan desde la municipalidad porque hay vecinos que tienen impuestos al día hay vecinos que lo han intimado por deuda y están pagando o han pagado ya y, bueno, con esto no se da ninguna respuesta digamos, el municipio cobra a los vecinos que deben y esta parte privada y estos vecinos que molestan es como que nadie les dice nada son dueños de todo ¿Ustedes han tenido la oportunidad de hablar con estos vecinos sobre la situación de este sitio? No con los dueños del terreno hace años atrás, en una época de campaña política logró casi estar vendido que, bueno, se iba a edificar y eso, bueno, hacía que los propietarios los nuevos propietarios lo mantengan limpio y quedó en la nada se limpió todo en ese momento y, bueno, desde ahí a esta parte ya te digo, hace más de 30 años que vivimos en este barrio 30 años que eso está en esas condiciones Bien remarcabas esta cuestión que un grupo de vecinos van a presentar una nota en mesa de entrada de la municipalidad ¿anteriormente han hecho reclamos ante el Ejecutivo? Anteriormente vi a palabra, digamos con algunos Ejecutivos conocidos de los vecinos se les ha hecho saber de esta situación y, bueno, nos indicaron que, bueno que hiciéramos la nota vamos a presentar alguna foto porque, bueno, la gente, la mayoría algunos se manejan en auto pero la gran mayoría en bicicleta y moto y a veces hay caballos sueltos caballos que se cruzan muchas criaturas que andan jugando y, bueno, de noche poca luz que ya han pasado situaciones que se cruzan adelante los vehículos y, bueno, no queremos que pase algo malo pero, bueno, es como que limpia la municipalidad y al rato ya está o sea, no sé si notificar a los vecinos hay gente que sabe quiénes son los vecinos que tiran la basura son los que están más cerca de ese lugar es una vez que se cruzan adelante los vehículos que nos han ido a la hora y nos han ido a la hora y nos han ido a la hora Gracias.